El 9, el 1, el 12, el 7. Ingresando al partido número 5. Largaron el gran premio Polla de Potrillos. Trata de hacer la delantera rápidamente por el lado de la pista. El número 1 in the dark. Viene ganando terreno abierto en 5. Full Star va a buscar el puntero abierto. Se viene desempeñando en busca de los punteros el 6. In short honor. Luego viene corriendo y por el lado de la pista rápidamente. El 2 se le quema en busca de los punteros. Han descontado ya los primeros metros de la prueba. En la vanguardia lo viene haciendo el competidor número 1. In the dark. Mantiene la delantera. En su busca abierto lo hace el 2. Se le quema por el 8 de la pista. Viene corriendo el 6. In short honor. Viene ganando terreno por el centro de la pista. El 11. Tony Brown. Luego se viene desempeñando abierto en 7. Crujiendo que gana terreno. Por dentro se viene desempeñando el competidor número 5. Full Star. Más atrás viene avanzando el 10. Dancing Flash. Los competidores en la señal indicatoria de los 700 metros. No hay variante siempre con el número 1. In the dark en la delantera. En su busca cuerpo y medio viene corriendo el 2. Selequén hacen el ingreso al tiro derecho final. Como puntero lo viene haciendo el número 1. In the dark en la delantera. En su busca la carga del número 2. Selequén entra. Modesto viene corriendo el 6. In short honor. Viene ganando terreno rápidamente. El 11. Vector Brook más abierto. Corre el 10. Dancing Flash. Descuentan los competidores. Los últimos 150 metros de carrera. En la vanguardia. El 1. In the dark mantiene la delantera. En su busca la carga del número 12. Lequén descuenta ya. Los últimos 50 metros de carrera. Fácil. En la vanguardia. Corre el 1. In the dark. Poco metro para el disco. Se impone el número 1. En the dark clara. Son las ventajas sobre el 12. Lequén. Y cruzaron el disco. Son las ventajas sobre el disco.